hola cómo están feliz lunes 28 de diciembre estamos ya tres días de terminar el año espero que estén muy bien que tengan muy bonita semana ahí viene este niño chillón ahí viene este niño ya sabe que vamos a hacer el vídeo y viene corriendo de pretexto a dar besito mira ahora ya se baja ay 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 si es este chamaco vamos llegando desde que fui a cortarles las uñas porque ya las tenían más grandes y me pare en una mercería a comprar un hilo rojo caña y lo de caña que quería colgar yo algunas macetas aquí en el balcón este y es muy resistente y nada llegamos me paré en la panadería y nada se me cayó un billete de 500 se me cayó en la madre el hilo que compré la rollo del hilo que compré increíble de verdades me enojó mucho la verdad porque el dinero no nos lo regala nadie pero dije mira ojalá alguien encuentre alguien necesitado realmente encuentre ese dinero este y les que sea útil ya Lorca me dio mucha rabia les digo me dio mucha mucha rabia este pero bueno ni modo no hay que lamentarnos pasó no eran para mí esos 500 pesos se cayeron y ojalá los agarre alguien que lo necesite en fin nada tengo aquí un regalo que me mandó mi amiga Argetza Robles hermosa Argetza Robles Dios te bendiga muchas muchas gracias fue mi regalo de navidad que me mandó Argetza me llegó el sábado y ya saben que yo no abro los regalos está cerrado este yo no lo abro este porque me gusta abrirlo aquí con ustedes para que todos ustedes vean este que abro sus regalos y bueno la reacción que tengo y todo eso que lo hace fresco y lo hace natural entonces que esta hermosa mil mil gracias de verdad por este gesto Dios te bendiga y te dé mucho mucho más te mando muchos besos feliz año y muchas gracias hermosa este vamos a abrirlo vale venga ahora ya saben que soy medio pasguato para abrir los regalos y les digo que soy medio está hay que romper aquí en medio ahí está ahí está abierto vamos a ver qué es pues papel es una pulsera de cuero y miren hoy no traigo me había puesto la de mi madrinita de hecho fue la que usé en el programa esta del dicho el último que hice este y me la quité pero me la quité navidad este porque no 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 me cerraba el abrigo y todo me lastimaba entonces me la quité mira qué linda Jetsa qué linda pues me la voy a estrenar para año nuevo y muchas 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 gracias mira qué linda qué padre está vamos a ver si mire cómo se pone a ver cómo se pone si ah ya sé cómo ahí está vamos a usarla nos vamos a estrenar ay dios mío a ver por qué no puedo a ver ahí está no no entiendo es para arriba no es por abajo así no como eso a ver no entiendo cómo sea cómo se cierra no así no es a ver no no entiendo ahí está así es es por arriba por arriba se pone ok a ver ay 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 si soy medio pasguatón para estas cosas ahí está es por arriba no necesito que alguien la ponga oigan no no puedo ponerla qué padre está el broche me encantó porque a ver no no puedo ponérmela pero bueno ya me la pondré y este y la mostraré si me queda está padrísima me queda muy bien miren qué padre está gracias que esa hermosa y aquí hay algo más hay una cajita vamos a abrirla o no tiene sí verdad hay que abrir ah no está ahí está vamos a ver qué es ah una tacita para el café que me encanta oye qué padre mire es una taza transparente qué padre está wow para mi café que me encanta tomar café muchas gracias que esa hermosa bendiciones gracias pues miren ya ven con lo que perdí con esto gano más así que no importa las cosas hay que dejarlas muchas muchas gracias siempre se pierde cosas y vienen cosas de otra manera así que gracias que esa hermosa le agradezco inmensamente bueno hoy aparte es 28 día de San Judas Tadeo para los que son devotos o devotas de San Judas yo ya le prendí una veladora este hoy es 28 de diciembre y aparte es día también de los santos inocentes tengan mucho cuidado hay mucha gente astuta y abusada y lista que les aplican de repente lo de inocente palomita así que sean más listos ustedes estén atentos por favor no presten dinero no se crean de cosas es una la verdad un día que no me gusta realmente yo que odio las mentiras y el abusor de las personas y eso hay gente muy abusiva y muy mentirosa y en este día creen que porque que se justifica por por ser día del 28 día de los santos y los el 16 que abusados tengan mucho cuidado este espero que se haya pasado una vida madrísima yo me la pasé de maravilla la mujer de mis papás de mis papás de mis papás de mi casa este mi hermano nos fue fue a visitarnos a darnos pues ni el abrazo nos dio porque mi hermano ahora sí que es muy piquis este entonces mi abrazo nos dio nada más estuvo ahí con su sana distancia y todo pero bueno fue con las niñas sus hijas su esposa este y luego se fueron y ya nosotros cenamos cenamos muy rico este y bueno para año nuevo y voy a ir también para allá voy a hacer pozole mi hermana se le antojó el pozole y mi sobrina igual entonces voy a hacer un pozolito blanco que es el que a mí me gusta y a todos nos gusta a ellos también les gusta el rojo pero a ver si hago un poco de rojo y este y el blanco que a mí me encanta no este voy a hacer también tamales rancheros este así que voy a tener trabajito ya compré ayer que fui a Jamaica compré las hojas de tamal la carne la voy a comprar mañana pasado mañana solo compré las hojas de tamal para los tamales y bueno nada no me quedé allá en Toluca porque pues aquí están mis niños están Lorca Chabela y Dodó y este pues no están acostumbrados a estar solos aquí los dejé los dejé el 24 y el 25 y el sábado ya me regresé para estar con ellos no entonces voy a estar aquí igual me iré el 31 a Toluca este temprano este para ir a guisar y todo y casarme allá con mis papás y mi hermano que vivía en el tabasco entonces ya saben que ella vive allá este con mi sobrina y mi cuñado a festejar el año nuevo así que bueno ya haremos un en vivo por allá el 31 ahí cuando esté cocinando el pozole y los tamales entonces este pues nada les mando muchos besos Dios los bendiga cuídense mucho jeza hermosa gracias de verdad nuevamente me encantó mi taza oye está padrísima me encantó me encantó y no pesa saben no pesa está padrísima me encantó muy original transparente wow y mi estable mi pulsera que no me la puedo poner no sé por qué es que ahí está ahí está no es que tiene que ser así mira así está pero es difícil alguien me la tiene que poner a ver si ahorita le digo a la vigilante que me que me la ponga no bueno ya intentaré les mando muchos besos Dios los bendiga cuídense mucho espero que tengan bonito lunes lunes 28 de diciembre chao y abusados tengan cuidado con el ya de los santos inocentes y lamentable pérdida tuvimos todos los mexicanos todo el país un gran gran artista compositor autor cantante el señor Armando Manzanero que en paz descanse esta enfermedad se se lo dio desgraciadamente y no es este inocentar es verdad así que en fin que en paz descanse el maestro chao que tengan bonito lunes los amo que en paz Gracias.